Y yo voy a leer del verso 13 adelante y con esto concluyo y luego se abre la altar para cualquier oración, alguien que quiera reconciliarse con el Señor, alguien que quiera conocer a Cristo por primera vez y seguir ahí adelante buscando el reino de Dios y su justicia y que también si suena la trompeta se pueda ir, porque mire lo que dice aquí en el primero de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que mi oreja cerca de los que duerman para que no os entristezcaen como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El versículo 16, ubíquese aquí en él. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que nos desenerá de Dios, que nos desenerá de donde, del cielo. Y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y luego, léjalo, el 17, luego nosotros, la iglesia, que esté viviendo, y de acuerdo a la palabra. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, tenemos que arrebatarlo justamente con ellos las nubes para recibir el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Al principio, yo dije, no sé si me escucharon, que estar con el Señor sería mucho mejor. Entonces, en la última oración donde hemos leído, y así estaremos siempre con el Señor. Yo quiero estar siempre por una eternidad con mi Señor. El que dijo que se iba, también dijo que regresaría. El que se fue, también dijo que vendría. Y lo estamos esperando. ¿Cuánto lo están esperando? Yo lo estoy esperando. Yo lo estoy esperando. Es más, yo lo voy a decir en inglés también ahora y tú me lo dicen en español. I'm waiting for that day. Yo estoy esperando ese día. Ahí está. ¿Cuánto? Nada más. Yo estoy esperando por ese día. I'm waiting for that day. Ese día puede ser el levantamiento de la iglesia o el día de la muerte o el día de la muerte. Ay, pastor, termina siempre usted con la muerte. Ay, santo. El belief ends the beginning of death. Es que la Biblia me dice a mí que para ambas cosas tenemos que estar preparados. así tan sencillo que para ambas cosas tenemos que estar preparados. Levante la mano quien vino aquí para quedarse para siempre. Eso es bien sabio. Conoce la palabra. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que somos que extranjeros y peregrinos. Que esta no es nuestra ciudad eterna. Esta ciudad o acá abajo es por un lazo de tiempo Cristo viene. Cristo viene. Llévese resonando eso que Cristo viene. Cristo viene y se van los que hayan pasado por el proceso del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. ¿Cómo se inicia el nuevo nacimiento? Cuando reconocemos que somos pecadores y pecadoras y que necesitamos de un salvador y que necesitamos alguien que nos perdone y que lo único que puede perdonar el pecado no es ningún hombre aquí en la tierra y con cotana o no cotana con cotana y sin cotana el único que perdona al hombre y a la mujer de sus pecados cuando viene con un corazón completamente humillado y hay un verdadero arrepentimiento entonces Jesús viene a ser morada y ahí comienza el proceso de ese nuevo nacimiento y paulatinamente va a seguir siendo santificado santificado transformada transformada justificada aleluya todo es cuestión de un orden pero primero comienza con el arrepentimiento si hay alguna vida aquí el altar está abierto yo le bendigo gracias gracias por mientras se abre el altar no no